Nuestro futuro campeón Limpieza el equipo con más casta de campeón Quista sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y rupe la afición Llegó el oligar ya, nuestro futuro campeón Llegó el oligar ya, nuestro futuro campeón En la costa nos quieren porque somos el mejor Y si es en toda Honduras no hay equipo superior Respetando rivales pero sin ningún temor Todos ganaremos porque somos el mejor Llegó el oligar ya, nuestro futuro campeón Y rupe la afición porque llegó el campeón Nos dicen los merengues y somos la sensación Movemos la pelota y eso busca la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos ganando nuestra barra grita Si oligar ya, nuestro futuro campeón Gracias por ver el video Gracias por ver el video